Un pequeño pueblo es sorprendido por una barrera invisible que los separa del resto del país, y sin saber por qué quedarán encerrados bajo un gigante domo. Por eso hoy, el capítulo 1 y 2 de Andro Gatón. Recuerden que pueden apoyar el canal dándole clic al botón unirse, así podrán convertirse en miembros de Planeta Resumen, y acceder a un montón de recompensas, como stickers, publicaciones exclusivas, saludos al final del video e incluso elegir la próxima película a resumir. Ahora sí, vayan a unirse a Planeta Resumen y comenzamos. La historia comienza cuando nuestro protagonista Dale está enterrando el cadáver de un hombre y al mismo tiempo, el sheriff le cuenta a la dueña de un restaurante que se postulará de nuevo a las elecciones. En otro lugar, una pareja hace el delicioso y a pesar de disfrutar el momento, Angela recuerda a Junior que no puede tener nada serio ya que él regresará pronto a la universidad, generando una discusión entre ambos. Después conocemos a la nueva editora del diario El Independiente llamada Julia, que visita a una vecina del pueblo para obtener información sobre un cargamento de propano que ha llegado al pueblo en las últimas semanas. La anciana cree que esto puede causar una explosión y sospecha que el sheriff es cómplice de esto, ya que no le dio mucha importancia cuando ella hizo la denuncia. Después de enterrar el cadáver, Dale va de regreso en su auto mientras por llamada cuenta que el hombre muerto no quiso pagar su deuda, y por eso todo se salió de control. En eso, un auto de la policía lo hace poner nervioso, y del otro lado vemos que los oficiales se dan cuenta de que su auto no tiene matrícula delantera. Por suerte para Dale nada más ocurre, y poco después tiene un pequeño accidente en el que su neumático se arruina en medio de un campo repleto de ganado. En ese momento ocurre un temblor en todo el pueblo, por lo que vemos a todos nuestros protagonistas asustados sin saber lo que ocurre. Y a los segundos una ráfaga impacta en el campo donde se encuentra Dale. Frente a sus ojos vemos a una vaca dividida a la mitad, y al acercarse a ella descubre que hay una especie de pared invisible que de alguna manera separa el lugar. Hay un chico llamado Joe se acerca de Dale para ofrecerle su ayuda porque vio su accidente, y también se sorprende al ver la división con la pared transparente, al mismo tiempo que los oficiales de la policía informan sobre una falla en las señales de los teléfonos. De regreso al campo vemos que las aves y una avioneta se estrellan contra la pared de cristal, y hacen lo posible por hacer frenar una ambulancia antes de chocar con esa misma barrera. Uno de los bomberos sale corriendo para ayudarlos, pero ahí se estrella contra el cristal sin saber lo que ocurre. Lo único que está funcionando es la estación de radio en donde Phil se siente afortunado por ser la única emisora al aire, y luego los oficiales se encuentran con Dale para indagar sobre lo que sucede. Así descubrimos que la barrera de cristal también impide escuchar lo que dicen las personas del otro lado, y cuando el concejal James Rennie llega al lugar, finalmente confirmamos que el pueblo entero se encuentra debajo de un gran domo de cristal. Por otro lado conocemos a Nori y a Alice junto a su hija Nori, que van de camino a un programa de rehabilitación para la chica en Los Ángeles sin saber lo que está ocurriendo. ¿De dónde salió esto? No tengo idea. De regreso a la barrera invisible vemos llegar a Julia para cubrir la noticia, y ahí nos enteramos de que Dale es un ex militar. Al mismo tiempo el concejal Rennie entra a la fuerza a la estación radial para transmitir un mensaje de emergencia con la intención de evitar muertes en el pueblo, justo cuando Junior intenta cortarse las venas. Pero cuando escucha al concejal decide seguir con vida. Rennie les pide detener todos los autos y en eso, Carolyn y su familia ven a un camión estrellarse a la barrera invisible justo en el momento indicado para frenar a tiempo. Lo malo es que de la nada, Nori comienza a convulsionar. Por su parte, Joe regresa a casa en donde su hermana Angie le pregunta por sus padres quienes han quedado atrapados del otro lado de la barrera. Debido a todo lo que ocurre, el hospital se encuentra colapsado y ahí vemos llegar a Julia para buscar a su esposo médico. Pero para su sorpresa, nos enteramos que él tiene muchos meses sin trabajar allí. En el exterior, vemos un grupo de militares y especialistas vestidos con un traje de protección mientras investigan. Y al mismo tiempo, Dale se acerca a Angie para compartir un cigarrillo. El problema es que Junior los observa en la distancia sintiendo celos. En eso llegan Alice y Carolyn junto a su hija, haciendo que Angie se ocupe de atenderla. Por lo que Junior comienza a perseguir a nuestro protagonista. Al anochecer, el sheriff informa que muchos oficiales quedaron en el exterior y el concejal está preocupado por el negocio de propano que tienen juntos. Así que amenaza al policía para que lo apoyen todo. Mientras tanto, Junior comienza una pelea con Dale porque cree que él hizo el delicioso con su chica. Y en medio de esto aparece a Julia para calmar la situación. Después, ella le cuenta a Dale que no ha encontrado a su esposo y le ofrece a su casa para quedarse esta noche. Más tarde, Joe va con un amigo a investigar sobre la barrera invisible. Pero de pronto comienza a convulsionar tal como le ocurrió a Nori. Y por otro lado, Angie llega a casa en donde Junior la toma la fuerza para hacerla desmayar tomando el control de la chica. Hasta ahora han muerto 12 personas en el pueblo, por lo que todos comienzan a preocuparse y lo único que pueden hacer es ayudarse unos a otros mientras el gobierno resuelve la situación. Horas después, Angie despierta en una especie de bunker en donde Junior la tiene encerrada. Y con su cara de psicópata, le dice que él la mantendrá segura en este lugar. Ella nuevamente intenta escapar, pero el chico es más fuerte y de nuevo la deja encerrada en este sitio subterráneo. Al salir, vemos llegar a Rennie, quien resulta ser su padre y por eso Junior se ofrece ayudarlo en lo que necesite para salir de esta situación, ya que no podrá seguir estudiando porque su escuela quedó por fuera del domo. Mientras tanto, Julia llega a su casa acompañada de Dale y a través de un portarretratos nos enteramos que su esposo Peter es nada más y nada menos que el hombre asesinado y enterrado por nuestro protagonista unas horas antes. La periodista dice que quizás su esposo está desaparecido porque la está engañando con otra mujer, y Dale finge no saber nada sobre él diciendo que le agradaría conocerlo pronto. En el pueblo, la policía sigue investigando lo que ocurre llegando a la conclusión de que tal vez el encierro sea parte de un castigo. Entonces el sheriff toca por curiosidad la barrera invisible y comienza a contarle a la oficial Linda que hace un año le propusieron un negocio turbio. Y justo ahí comienza a sentirse mal. De pronto, su marcapazo explota y el policía cae inconsciente en el suelo mientras que Linda intenta conseguir ayuda. Pero los militares del otro lado no pueden hacer nada al respecto. Y de esta manera termina el primer episodio. En el episodio 2, vemos a Dale golpeando al esposo de Julia en busca de información y en medio de un forcejeo termina matando al hombre de un disparo. En eso despierta y Julia entra a la habitación para preguntarle si se encuentra bien porque lo escuchó gritar. Él le dice que no pasa nada malo y le pregunta sobre una placa militar de identidad que perdió el día anterior, preocupado porque tal vez se le cayó durante el forcejeo con el esposo de la periodista. Por otro lado, el amigo de Joe le dice que debería descansar luego de haber convulsionado la noche anterior y le cuenta que en ese momento decía cosas sobre unas estrellas rosas lo cual les parece extraño a ambos. En la radio escuchan la frecuencia de los militares quienes hablan sobre un domo, por lo que Phil quiere informar de esto al pueblo, pero su compañero no se lo permite. Al día siguiente, Linda va en busca de Rennie para contarle que el sheriff murió la noche anterior y al mismo tiempo la periodista descubre que los militares del exterior tienen la orden de no prestarles atención a los que están atrapados, así que probablemente el pueblo sea objeto de un experimento. Por su parte, Angie sigue encerrada en el búnker y cuando Junior le lleva algo de comer, ella intenta escapar de nuevo, pero no lo consigue porque la puerta principal está cerrada y debido a su rebeldía decide encadenarla del tobillo. Él le confiesa hacer todo esto porque cree que la chica cambió de un momento a otro justo cuando el domo apareció y le dice que no la llevará al hospital para que no se encuentre con Dale, ya que sabe que él es su amante. Angie, me amabas y cuando esta cosa desaparezca, lo harás de nuevo. Para provocarlo, Angie le dice que está enamorada de Dale y debido a su molestia, Junior decide irse dejándola encerrada. En otro lugar, Renny descubre que el sacerdote a cargo de la morgue está drogado, así que comienza a amenazarlo con arruinar el negocio que tienen en conjunto y le advierte que nada de eso puede saberse. Más tarde, Linda llega al despacho del sheriff y se sorprende al ver que Renny está allí revisando sus cosas, pero al fin que estar preocupado por el testamento. Así descubrimos que el policía le heredó su casa y todas sus pertenencias a Linda ya que la quería como si fuera su hija. Al mismo tiempo, Julia llega a la radio y cuando escucha la frecuencia de los militares, se entera que el pueblo está debajo de un domo, por lo que toma las riendas de los micrófonos y así cuenta la verdad dejando a todas las personas del pueblo preocupadas por lo que sucede. En otro momento, el cura se las ingenia para acercarse a Linda y sin que ella pueda darse cuenta, roba la llave de su casa heredada. Además, Joe y su amigo ven que del otro lado del domo unos científicos hacen pruebas de la barrera invisible con una manguera de agua y cuando el chico toca esa zona descubre que el agua traspasa al interior. En la radio escuchan que en el exterior no han logrado identificar el origen o el material del domo por lo que están seguros que los militares no son los responsables de lo que está sucediendo. Regresando con Junior vemos que el chico comienza a seguir a Dale hasta llegar a una casa abandonada en donde el ex militar encuentra el arma con la que mató al esposo de Julia y la cual se encuentra vacía. También consigue su placa de identificación y justo en ese momento Junior entra para acusarlo de hacer el delicioso con Angie en esa misma casa. Nuestro protagonista no entiende lo que sucede y ambos comienzan a pelear hasta que Dale le rompe la nariz a puñetazos. Por otro lado el cura llega a la casa del sheriff para buscar un documento sobre propano y cuando la encuentra decide quemarlo generando un fuerte incendio el cual se sale de control. Mientras tanto Joe y su amigo encuentran un perrito junto a la mitad de un cuerpo cortado a la mitad por el domo y de repente notan un incendio cerca de allí así que deciden correr a ese lugar para investigar. También Linda es sorprendida por uno de sus compañeros que le da algunas armas largas para que estén prevenidos porque la situación puede descontrolarse en cualquier momento. Entonces los oficiales cuentan que los bomberos se encuentran en el exterior y la única forma de estar a salvo es encargarse por ellos mismos. En eso aparece Dale y juntos van a la casa. Pero el primero en llegar es Rennie quien escucha al cura encerrado en el incendio pidiendo ayuda y cuando aparecen los oficiales comienzan a organizar a los vecinos para apagar el fuego con la ayuda de todos. También llega Julia para cubrir la noticia diciendo que hace días no llueve y ahora que están encerrados tampoco ocurrirá. Por eso piden baldas con agua para colaborar. En eso Linda escucha al cura gritar por ayuda así que corre para rescatarlo mientras que Rennie decide irse corriendo. Rápidamente Linda encuentra al sacerdote desmayado y se las ingenia para sacarlo de allí. El problema es que otro oficial descubre un tanque de propano en el jardín de la casa y al cabo de unos segundos ocurre una explosión. Después de esto vemos que los vecinos colaboran entre todos para apagar el fuego con baldes de agua pero las llamas son altas y se extienden por todos lados. De la nada aparece Rennie con una excavadora para derrumbar la casa y de esta manera aplacar el fuego. En el búnker vemos a Junior diciéndole a Angie que mató a su amante pero ella no lo cree capaz de hacer algo tan terrible como esto y antes de irse el chico le da una vieja foto de ellos para recordarle cuánto se amaban. De regreso al pueblo vemos al cura reaccionar y Rennie le reclama por haberse arriesgado causando un incendio pero el sacerdote logra despistar a Linda diciéndole que entró a la casa del sheriff porque buscaba un traje para su funeral. Entonces todos los vecinos comienzan a aplaudir a Linda y al concejal en agradecimiento para salvar al pueblo y luego de un gran discurso aparece uno de los policías enloquecido que amenaza con disparar ya que los acusa a todos de mentir porque la cosa no es tan nada bien. Este oficial comienza a disparar al domo sin saber que las balas rebotan al hacer contacto con las barreras y así termina asesinando a su compañero Freddy. Por suerte Dave logra neutralizarlo y el resto de la gente queda totalmente sorprendida por lo que acaba de ocurrir. Esto fue el capítulo 1 y 2 de Under the Dome No olviden darle like comentar sobre que otras películas quieren ver en el canal suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.